¿Qué tal amigos de México? Les saluda Fruco, el de Fruco y sus tesos, enviándole un saludo especial al Sonido Kenia en Juchitepec, en México. Vaya, mucha salsa y sabor, se los dice Fruco y sale. Sonido Kenia Esta nota melodiosa que suena en este rumbón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rica, sabrosona Yo con treinta años menos Dios mío esto sería otra cosa Oh, bobo, esa me dio punto Con el ritmo de la costa Bueno, y allá en Miami La clave Que buena Caranga Es suave Se baila Música 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 Pa' que baile sabroso Esta nota melodiosa que suena en este rumbón Es pa' que lleves el sol de esta charanda sabrosa Qué bonita inspiración, dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja, ay qué rica sabrosona Yo con treinta años menos, Dios mío esto sería otra cosa Como vos a medio mundo, con el ritmo de la costa Qué buena Charanca Que suave Se baila Y de nuevo, fruco y sus besos Pa' que baile Que le atropela John Saxon Davidia Pa' baile gozado Y de nuevo, fruco y sus besos Y de nuevo, fruco y sus besos Y de nuevo, fruco y sus besos De nuevo, fruco y sus besos Y de nuevo, fruco y sus besos Te iba Finger